Hola, ¿cómo están? Yo soy Cielo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Nube Abigail. Hoy día vamos a hablar sobre Club 57, pues como muchos o pocos saben, ya se va a empezar a grabar la segunda temporada, así que ya está confirmado. Va a haber segunda temporada de Club 57, pero lo que nos sorprende es de que no va a estar el cast completo en esta segunda temporada. Van a haber personajes que nos van a dejar, así que sigue viendo el video para que sepas quiénes son. Como dije al comienzo del video, pues sí vamos a tener segunda temporada de Club 57 y las grabaciones van a ser en Colombia, Bogotá. Pero el tema aquí es de que no tendremos a todos los personajes en esta segunda temporada. Uno de los personajes que ya no tendremos es a Aurek, que es interpretado por Martín Barba. Pues el actor no comunicó todo esto por medio de sus Insta Stories, diciendo pues que ya no estaría en ese proyecto, que muchas gracias por todos los saludos que le han dado sus fans. Hola a todos los seguidores de Club 57, les tengo noticias. Como han visto en redes sociales, parte del elenco de Club 57 se encuentra ya casi listo para grabar la segunda temporada en Bogotá. Y bueno, quise hacer este video para despedirme formalmente, para decir que aunque no esté físicamente, estoy de corazón apoyando a cada uno de mis compañeros que siguen en la segunda temporada. Y al proyecto, que estoy seguro que será todo un éxito. Quiero agradecer a Nickelodeon, a Viacom, que siempre seré de la familia. A Cata, nuestra escritora, a Jami Producciones y al señor Ricardo Montaner, que hicieron posible el show en vivo. Que la verdad creo que fue la mejor manera de despedirme de este proyecto. Los amo a todos esos seguidores de Club 57 y a todos mis compañeros actores. Lo mejor de lo mejor. Así como lo escucharon, el actor Martin Barba ya no estará en esta segunda temporada. Pero de esto hablaremos al final del video, ya que esta no es la única despedida que tenemos para esta segunda temporada. Tampoco nos acompañarán los Cousy Boys, que son César, René y Javier. Y esto lo confirmó Luis Mayer, que interpreta a Javier, ya que por medio de sus Insta Stories también se despidió. Bueno chicos, siento la responsabilidad de hacerles esas historias, porque muchísimas, muchísimas, muchísimos de mis seguidores me están escribiendo que por qué yo no estoy en Colombia, que por qué yo no fui para Colombia, que cuándo me voy a Colombia a grabar la segunda temporada. Y bueno, los Cousy Boys no vamos a estar en la segunda temporada de Club 57. Sin embargo, fue una experiencia sumamente hermosa. Y bueno, quienes quedan en esta historia son espléndidos y sé que van a llevar esta segunda parte de Club 57 de una manera súper bonita. Pero bueno, sí, las cosas son así. Hay ciclos que empiezan, ciclos que terminan y ciclos que continúan para otras personas. Y los amo y los adoro, gracias por el apoyo a todas las personas por esta primera temporada y se van a gozar la segunda temporada. Pues bueno, estos serán los personajes que ya no estarán en esta segunda temporada de Club 57. Y vamos a empezar hablando por los Cousy Boys. Para mí son uno de los personajes más importantes, aunque no sean los principales. Pero para mí sí son importantes, ya que ayudan muchas veces a Eva. Ayudan muchas veces a poder regresar y volver al futuro. Regresar al pasado. Entonces para mí es muy importante. Ya que, o sea, Eva sí podría, pero también a veces necesita de la ayuda de ellos. Entonces por eso siento que ellos son muy importantes. Y si ellos no están en esa segunda temporada, no sé quién son los que los podrían ayudar a Eva. O sea, sí, yo sé que Mercedes sí podría ayudarlos. Pero también son parte fundamental los Cousy Boys. Aparte de que ellos guardaron una máquina, una máquina del tiempo donde estaban todos los recuerdos de Eva. Para que ellos no se olvidaran de ella. Y los únicos que saben son ellos y Mercedes. Entonces, si ya no van a estar ellos, yo creo que la única esperanza que nos queda para que Eva vuelva al pasado. Y bueno, por lo menos ellos se acuerdan de Eva, es Mercedes. Ahora sí nos vamos con Aurek. Él sí es uno de los personajes principales y por eso también es uno de los personajes más importantes. Aparte, triángulo amoroso entre Aurek, Eva y Yeye. Entonces por eso también es muy importante que la parte de eso. Él ha ayudado también muchas veces a Eva. A que no se meta en problemas. A que ella no se meta en problemas con los guardianes del tiempo. Entonces ellos, él también es muy pero muy importante. Así que creo que se van personajes que están ayudando. Han ayudado mucho en la temporada y no sé cómo va a salirse. El problema es que se meta en esta segunda temporada. Así que pues bueno, ustedes comentenme qué opinan sobre de que estos personajes ya no estarán en esta segunda temporada. Bueno, por lo menos los actores ya no van a estar en esta segunda temporada. Ustedes creen que de repente van a cambiar de actores y van a poner a otras personas. Pero sí, el personaje todavía está ahí. Yo espero que no. La verdad, yo ya me he acostumbrado a verlos a Martín Barba como Aurek. Y a Gael, Jorge y Luis como César, René y Javier. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué opinan sobre estos cambios. Qué esperan de la segunda temporada de Club 57. Y nos vemos en un próximo video.